Carnaval Vamos todos a bailar Solo el callar, danza y callar Donde se canta para bailar Solo el callar, danza y callar Donde se canta y va a ganar Con las sagas pintorescas dibujando la alegría Festivales de calixto que resuena sin parar Andianos y franceses con su origen ancestral Que de suele callar, huente, es idioma del 4 Solo el callar, danza y callar Donde se canta para bailar Solo el callar, danza y callar Donde se canta y va a ganar Cuando vengas a callar, bailarás y tomarás Muchas bebidas sabrosas que a tu pueblo le darás Angusito y yinya bien, respetante de verdad Al ritmo de mi calixto con calor disfrutarás Solo el callar, danza y callar Donde se canta para bailar Solo el callar, danza y callar Donde se canta y va a ganar Con las sagas pintorescas dibujando la alegría Festivales de calixto que resuena sin parar Andianos y franceses con su origen ancestral Que de suele callar, danza y callar Que de suele callar, danza y callar Solo el callar, danza y callar Donde se canta para bailar Solo el callar, danza y callar Donde se canta y va a ganar Ven al callao Bailarás y gozarás Con Jackie, San John Boy Hoy comienza el carnaval Patrimonio cultural Con tambores resonantes Con mi voz voy a cantar Los calixtos de mi pueblo Con sabor tradicional Van llegando los turistas Vamos todos a bailar Solo el callar, danza y callar Donde se canta para bailar Solo el callar, danza y callar Donde se canta y va a ganar Solo el callar, danza y callar Donde se canta para bailar Solo el callar, danza y callar Donde se canta, viva Cana Solo el callao, danza y callao Donde se canta, para bailar Solo el callao, danza y callao Donde se canta, viva Cana